Hola, un saludo, aquí seguimos con Mundo Salvaje, episodio 25 y bueno, regresemos de buscar nuestros materiales, no sé si te has guiado de noche, no tengo ni idea, voy a dormir a ver si puedo dormir, no, no es de noche, vale, está lloviendo, pero bueno, ya regresemos de nuestro paseico por la mina, vamos a dejarnos cositas que tenemos por aquí, no he ordenado nada porque de camino fuera de la mina, como ya no he cogido más, cogí unos cuantos más, cogí 20 y pico, 30 y pico bloques de oro usando la brújula, que bueno, falla bastante, no sé por qué Esta pepita, no sé quién la ha soltado, no entiendo de dónde ha aparecido, pero bueno Dejamos esto aquí Vamos a quemar el oro Uy, se me va a terminar el potenciador Tengo que estar atento Para que no se me gaste Veis, está puntito, puntito, no sé si me va a durar con el stack Sí, me dura, me dura, me dura Justo Vale, perfecto No es tanto oro como si tengo un stack también en la mochila Tengo bastante oro, sí, pero Vamos, que me gustaría tener más Vale, a ver Eh, ¿qué íbamos a hacer? Ah, sí Como se ha roto el de este, vamos a aprovechar y vamos a hacer el infinito Es el Esto que era Esto era Better Furnace, ¿no? Sí Es Este Que para esto no hace falta hacer uno de estos O sea, no hace falta un pedernal Piedra normal, ¿no? Y un pistón Cogemos un pistón Uy, tengo flecha Ah, vale, hay un arco El arco lo podemos dejar junto con la flecha Todas estas flechas aquí Ah, vale, estas son flechas normales Estas son las flechas del Del better archerys Archerys este Vamos a dejar Llevamos solamente una Hombre, pues ya puestos Por aquí siempre he dejado No había un arco más Aquí, sí Pues vamos a dejar aquí junto con la flecha Vale Eh, ¿qué iba a hacer? Ah, sí Necesito un Esto de la gravilla Aquí Necesito uno Y piedra normal Piedra normal que aquí ya tenemos Creo que alguna de estas valdrá, ¿no? Vamos, necesitamos hacer una cosa de estas ¿No? Usos Ah, piedra, ¿no? Es como... Sí Con la cocinada, ¿no? ¿Verdad? Sí ¿Cuántas son? Ocho, creo Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ocho Sí, creo que eran ocho A ver R Shift, click Sí Vale, perfecto Vale, y ahora para hacer El infinito Le damos dos pistones más Dos de obsidiana Y cuatro diamantes ¿Dos pistones, he dicho? Sí Dos pistones Uy Obsidiana No he cogido obsidiana al final Dos de obsidiana Y cuatro diamantes Vale ¿Puedo dormir ya? Porque me... A ver si pasa El día Y se para ya la lluvia Porque me tiene un poco nervioso Ya la lluvia El ruedito este Si no la corto Vale Pues no Esto se sigue lloviendo A ver Necesitamos hacer este ¿No? Ah, mira, ha parado bien No ¿Por qué no? ¿No me dejas ponerte? Bueno Era esto Dos pistones Que no sé cómo van Sí, arriba y abajo Dos de obsidiana A estos lados Y los cuatro diamantes Y ya tenemos El infinito Ala Ahí está Vale Ahora Vale Ya tenemos todo esto Hecho Lo que sí que Me parece Que había un cofre Que no tenía yo La piedra Esta sí, ¿no? Esta es la La green Sí La green 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 Vale Vale Esta es la dolomite Esta Que no valía para nada Dolomite Esta es nueva Shale Esta es otra Rara Usos Recipe Vale Esta es otra Que no tiene Ningún uso De nada Swapstone Cuartice Esta Me parece Que esa No está En ningún sitio La Swapstone Si me suena Mismatite Green Estas son las piedras Raras Este es el Chalkester Swapstone Ahí está Aquí Perfecto Vale Entonces Tengo que mover Los cofres Uno más O sea que Vamos a mover Vamos a mover Esto Vale Aquí Vamos a quitar Esto Lo estoy haciendo aquí Porque viene para que lo veáis Un poco Uy Metemos un hueco vacío Ahí está Cogemos estos dos Y lo metemos aquí Metemos el hueco vacío Otra vez Ahí está Ponemos Madera de esta Y uno de esta aquí Vale Este lo vamos a pasar Aquí Vamos a poner Este 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 Y este Lo vamos a poner aquí Perfecto No hay nada aquí Y Vamos a Ordenar esto aquí Y así No me va a resultar Mucho más fácil Vale Y es Pues con todo esto Todo esto que hemos puesto aquí Todo esto lo movemos Esto y esto Y esto Vale Y prácticamente Ya está Podríamos mover también esto Aquí Esto con las pistolas de portales Lo podríamos mover Pero bueno Voy a mover El polvo este Esto que estoy haciendo Tampoco es necesario Porque lo puedo Poniendo los carteles Daría igual Así que Pero bueno Ah Siempre por hacer Shift click Vale Todo esto es madera Sí Vamos a poner aquí Por ejemplo Esta La verde Esta Amarilla Rara Cromatite Esta Rara Y esta También tienen Tienen usos ¿No? Sí O sea que Con cuatro De estos Quemándolo Me da la piedra Y puedo hacer El bloque Y escalera Y tonterías De esas Cogemos esto Nos quedamos una Solo Y la ponemos aquí No estaba No estaba ¿No? No Vale Vale Y esta es la otra Cuartice Se parece a esta Pero no Esta es red Cuartice No Esta es un Tampu rara También se puede quemar Creo A ver Un Dos Tres Cuatro Sí Y se puede hacer Lo que viene siendo El brick ¿No? Perfecto Que lo vamos a poner Aquí Me hace falta Mover Piedras de estas Pero bueno Eso ya lo haríamos En otro capítulo Esto vamos a dejar aquí Otro aquí Vale De momento Como eran las dos únicas Creo que conseguí Diferentes Vale Y de momento Ya está Lo que vamos a hacer Es Primero vamos a Arreglar el sistema De abajo De energía Que nos faltaba Para ello Nos ponemos otra vez Las No Pipes Vale Necesitamos La más rápida La más rápida Ante esta acción De fluidos Es A ver En los fluidos No Fluidos Teníamos puestas Diez Que mueve Diez unidades De agua Nos es insuficiente Necesitamos Esta de cuarenta Y esmeralda De extracción De cuarenta Esto es un problema Porque quería La de esmeralda Pero la de esmeralda Es que no No tengo Dos esmeraldas Solo Pero es que no encontré Ni una esmeralda Entonces No vamos a poder hacer Entonces lo único Que vamos a poder hacer Es la de Fluidos de oro No tengo ninguna ¿No? De fluidos de oro Ah si Tenemos de oro De transporte de oro Pues cuantas necesitamos Espera un momento Tampoco quiero hacer ahí Vamos a coger Un poco más de Ya tiene que haber crecido esto Si Vamos a coger Un poco más de Cactus Aunque se pierda Me da igual Au Bueno No se lo que ha pasado Se me ha minimizado Minecraft Joder No cojo nada Madre mierda Tengo que quitar esto Estoy perdiendo Muchas cosas Que no se Si los pierdo O lo gano O no Porque Si se caen atrás Se van a perder Esto es una mierda Y en lugar de aquí Si lo pongo aquí En el centro Bueno Igual con 20 Vamos a aprovechar también Para coger comida Que siempre Depende de como esté ¿Ha crecido o no? Pues pasamos Tengo que sembrar todo eso Uf Es que hace tantas cosas Bueno Lo primero Es lo del agua La distracción Bueno No la podemos hacer No tenemos Esmeralda Pero si que tenemos Uy Si yo he dicho Que quería mirar Lo del oro Voy a poner esto Que quema Ya la A ver Quería mirar Cuantos Hacen falta ¿No? Para A ver Vale Ya volvemos a tener agua Vale A ver Para que esto vaya rápido Necesitamos todo esto Lleno de tuberías De oro Vamos a necesitar Pero bastantes más Ahora se me va a perder Todo esto Pero Au Necesito Bastantes ¿No? Vamos a ver Si puedo Me convulsar algo Por aquí Dentro Necesitamos Pues Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Me parece que es Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Quince Si Yo creo que con quince Tendríamos bastante Vamos Vamos a ver Estoy aquí murciélago Con quince Yo creo que tenemos bastante Cogemos esto Lo hacemos Las metemos impermeables Esto y lo ponemos otra vez aquí Vale A ver Perder el agua me da igual ¿No? Porque Au Pero si que necesito Esto se quitaba Normal A puñetazo Vamos a poner Normal Porque Necesitamos que Nos llegue Poca agua Y como nos llega Poca agua Yo creo que con oro Nos llegará Mucho más Esto será capaz de Abastecer Todo el de este Porque ya lo que estamos Viendo es que No da abasto No dan No se alimentan Los generadores Los motores ¿Me puedo verlo? Si Los generadores No se pueden alimentar Ah Me faltó Una No Ojo Que mal Por una Y además Tengo que dormir Uy Deja la puerta abierta Y puede entrar Cualquiera Volvemos a coger Les falto una Con una de estas Vale Vamos a dormir Y Creo que Tengo que comer ¿No? Me parece que estoy Chungo No, estoy bien Vale Vale Con esto Hacemos la desfluida Yo con esto Creo que ya La maquinaria Tendría que funcionar Correctamente Tenemos que arreglar esto Siempre lo digo Pero nunca lo arreglo Me tengo que poner Murcielgo Para poder pasar Bueno Tampoco tenemos que Entrar mucho aquí O sea Esto en principio Si el agua le llega Tiene que ser Autosuficiente A ver El problema ahora Es que La extracción Me saca 10 Pero bueno Como hay tantos Que sacan De 10 en 10 O sea Saco por tic Saco 1, 2, 3, 4, 5, 6 Saco 60 por tic Y esto muevo 40 Por tic O sea que Está bien Cuando tengamos Esmeraldas Nos darán 8 Y podemos extraer 8 a saco De petróleo No requiere tantas Porque de petróleo Estamos sacando 10, 20, 30 Esto también tendríamos Que cambiarlo Pero bueno Como tenemos Un depósito grande Y ahora No debería De tener problema En abastecer En abastecer el sistema No se tendría Que gastar Bueno Esto va Aumentando ¿No? Vale Esto se va llenando Vamos generando Esto se tiene que Que subir con el Por aquí ¿No? Pero Yo espero Sinceramente Espero que es Que no me quede Sin Agua Mientras que tenga Agua La temperatura Es grande 6 megajulios Es que estoy Dando de energía Pero una cosa Una barbaridad Está almacenando Todas están almacenando Todas van bien Y mientras que esto Se esté abasteciendo De agua No tenemos que tener Problema Claro Como esto estaba Sin trabajar No me sacaba Más refinado Vale Miraremos Tampoco va A reventar En un momento Pero bueno Y ahora Lo que necesitamos Es Tenemos que hacer Las Logistics pipes Al final Dije que iba a hacer Las MK Las chasis MK3 Porque las MK2 Ya nos valdría Pero la diferencia Entre MK2 Y MK3 Es simplemente El Los 3 de hierro Y como no se pueden Ampliar Pues Prefiero gastar esto Como hierro Tenemos bastante No creo que Me vaya a quedar Sin hierro Entonces Vamos a mirar Me hacen falta Las Basic ¿Y cuántas Me hacen falta? Pues me hacen falta Tantas como Cofres tengamos Aquí A ver Uy Por cierto Tengo 31 niveles Vamos a encantar Algo Que si no Estamos perdiendo niveles A ver Esta La teníamos a tope ¿Verdad? Si Menos aspecto Ignio Que no queremos Ponerle Uy Esto está Me he dejado el pico Tanto picar allí Tengo que repararlo Si Un 28 niveles De reparación Bueno Igual Tenemos que reparar Ya no puedo hacer nada Hostia Si que había gastado de pico Menos mal Si no Para repararlo Bien A ver Necesitamos eso Que estaba mirando yo Lo que me hacía falta A ver Voy a poner un poquito Joder Estas son super potentes A ver Cuantos me hacen falta Hasta aquí ¿No? Si Todo esto Tienen que ir Con las Logistics Pipes Que son 1, 2, 3 Y 3, 6 12 Vamos a hacer primero 12 MK3 MK3 Sí MK3 Que eran la Porque las otras que hice Son las MK4 Que era con oro Y me gasté un montón de oro No Vamos a hacer Las MK3 Vale Que solo necesitamos hierro Y esto Pues cogemos 12 Básicas Bueno 12 Y Unas cuantas más ¿No? ¿Cuántas serán? A ver Vamos a hacerlas todas ¿No? Ya 12 por un lado Y aquí ¡Uh! Aquí me hacen falta todas Después esto ya lo dejaremos bonito ¿No? Lo taparemos Pero de momento Pues dejamos el sistema Abierto ¿No? Para Poderlo ver Su funcionamiento Me parece que las tengo que gastar todas ¿No? Porque casi Me lo hice todo ¿A que no voy a tener ni hierro Para hacer todo esto? Son 12 13 14 15 16 18 19 19 21 24 20 26 21 23 36 Y ha gastado hierro ¿Eh? Bastante 36 Vamos a dejar Las funidades justas Vamos a dejar esto aquí Vale Y necesitamos hierro Simplemente hierro Hierro tenemos bastante O sea que no tenemos que tener ningún problema Vamos a coger este Y vamos a coger dos stacks Vamos a coger este Y esto Vamos a ponerlo aquí En el hornete Lo empezamos a quemar Y lo que vaya dando el resultado Lo vamos gastando Yo creo que no tengo que tener ningún problema Total Voy a gastar Que son 36 36 Es que el problema es que no me quiero arriesgar a abusar La MK2 Que me dan dos bloques solo La MK2 me dan dos bloques solo Y si después necesito Por alguna razón ampliar el cofre O hacer algunas cosas raras más en el cofre O lo que sea Pues con dos me va a venir muy justo Y si a lo mejor yo que sea más adelante Quiero hacer Que me suministren O me hagan cosas Pues no lo sé Y total La diferencia es gastar un poco más de hierro Vale Me voy a recrear con esto O sea Mira que sea lo que sea Con esto hacemos 16 Vale Venga ahora ¿He gastado todo el hierro? Sí Bueno Estamos Se gasta Se gasta Con dos stacks Y aún no me llega Pero bueno 32 Y me falta un poquito Me falta gastar esto Y gastar esto Mira todo el hierro que conseguí La mina Bueno ya conseguiré más Más Cuando tenga todo Todo el sistema Después ya no hay ningún problema Incluso se podrían hacer sistemas automáticos ¿No? De coger el hierro Quemarlo Y guardarlo ya quemado ¿No? Pero De eso tampoco me interesa mucho Porque el horno es súper rápido Cuando me interesa Lo voy quemando Y voy consiguiendo los niveles ¿Qué es lo que me interesa? MK2 Vale Y ya está Ya todo el hierro Este es sobrante Vale Después Voy a quemar Ya que estoy aquí Ya que van el oro Tenemos un stack entero de oro Estaríamos mucho hierro Además Después si me decido Hacer una granja De hierro Tampoco tenemos Ningún problema ¿No? Vale Fluido de adoquín ¿Yo qué hago con esto? Ah claro La que La que he quitado Claro De allí Vale Vale Pues estas 36 Las MK2 Ah Siempre que veo estas Mira que hay que gastar En todo esto Si es que ya digo Con las MK2 Ya me valen Creo que incluso son Aunque no ponen Que sean más rápidas 8 módulos La MK5 Madre mía 4 módulos 3 módulos Creo que son Que son de solo los módulos No la velocidad Eso O eso espero Ponemos amarilla Se ve todo rojo Porque no tienen Electricidad Ahora mismo No lo tengo conectado Para almacenar Electricidad Porque quiero ver Como funciona El sistema Ahora lo miraremos Teoría Con todo esto Ya tenemos Hecho Después si que En el siguiente capítulo Si os enseñaréis Porque haré un túnel Ahora lo que me hace falta Es Un cofre Me hace falta Un cofre de A ver Tengo que Tengo que pensarlo O sea Me hace falta La mochila del Ender Un cofre de Ender El cofre de Ender Alimentará Otro cofre No Cofre de Ender Directamente Si Me hace falta Un cofre En algún sitio No se donde lo voy a poner Puedo poner por aquí Total Esto va a ser todo provisional Lo puedo poner En cualquier lado Lo puedo poner Por aquí O por aquí mismo Se necesita un cofre de Ender Donde vaya Toda la mercancía Si Si Yo creo que si Lo que no se donde ponerlo Exactamente Lo voy a poner por aquí Si Si Lo podemos poner por aquí Normalmente siempre lo hago Más separado El sistema Pero no se donde ponerlo Bueno vamos a hacer Vamos a hacer Bueno a ver primero Que me lio Que me lio Que me lio Que se hace de noche Que no quiero Sustito A ver Aquí estoy pensando Como tengo Como quiero hacer el sistema Pero primero Quiero mirar A ver como va El tema del agua Vale El tema del agua Me he fundido dos bidones Enteros de agua Y la wifi No me está enviando agua ¿Por qué? ¿Esto cómo van? Están en verde Bien Ahora mismo Me estoy gastando el agua Bastante rápido Pero no me está llegando agua Eso puede ser que me Me he quedado sin Sin lo que viene siendo carbón ¿No? Si meto bloques Vamos a meter trece bloques ¿Cuántos son trece bloques? Sí Dos stacks Está bien Ahí va Tonto soy Puedo meter bloques Creo ¿No? En el Vale A ver Que ahora me parece Que la bomba O no da abasto Puede ser Que esté funcionando Y que no dé Abasto Mi mecanismo Consume demasiado ¿No? Pero No, está parada A ver Lo sabía ¿Admite bloques de carbón? Sí A ver Ocho Vale, ahora sí Es que no me estaba enviando nada Con eso tiene Con trece bloques Son dos stacks De carbón ¿Ves? Por eso he hecho los tanques Para almacenar Porque si No hacemos tanque De almacenaje Como nos descuidamos un poco Pega Es una explosión Bastante importante Ahora sí que está llegando agua Lo que pasa es que está Gasto más agua De la que llega Estoy aquí enviando agua Pero Ostras Y mira Aquí ya estoy Ya estamos almacenando Es que antes de Antes de gastarlo Quiero que se almacene Vamos a ver Como tenemos Bien Tenemos full agua Completa Completa Y completa O sea Que tenemos perfecto La refinería va a tope Pero va a tope A tope A topísimo O sea Que va Todo el sistema Lo tenemos bien Lo único que De agua No estamos juntando Mucha agua Estamos gastando Más agua De la que No estoy consiguiendo Llenar agua Estoy gastando Mucha agua Y esto No es bueno Claro Joder Tendré que cambiar Todo el sistema Por tuberías De De oro Porque esto sí Esto Me lo emite Pero allí Uff Esto va bastante Mal Estamos gastando Mucha agua Mucha agua O sea Ya me estoy fundiendo Dos tanques Y me voy a fundir Los siguientes Necesitaría Parar esto Un poco Vamos a tener Que mejorar El sistema Bastante Estamos viendo Que ahora sí Que abastecemos El de este Pero ahora No estoy abasteciendo De agua Los tanques Va muy lento El sistema Vale Vamos a hacer Vamos a tener Que mejorarlo Tampoco me hacen Faltar mucha Con dos o tres Ya tenemos bastante Pero bueno Primero Bueno sí Vamos a hacerlo Primero eso Sí porque eso De entrada Vale sí Necesito de oro De oro Como eran A ver Un momento Uy no No Aquí A ver Era Fluidos Las de oro Como eran Vale Con dos de oro Y tubería Y me dan ocho O sea No hay ningún problema Vamos a coger Unos cuantos de esto Cogemos un poco De cristal Un, dos, tres, cuatro Cinco Vale Vamos a poner Un, dos, tres, cuatro Vamos a hacer Un, dos, tres, cuatro De oro Treinta y dos Tenemos bastante Ya no me hacen falta esto Esto fuera de aquí Lo guardamos Esto lo guardamos Ah Había oro aquí Quemándose ¿Verdad? Vale Tenemos oro aquí Tengo unas ganas De que esté todo La ordenación Porque así me Ah vale Lo junto con este ¿No? Creo Uf Igual que lo he perdido Vale Y ahora necesitamos Gomitas Vamos a coger De momento Con veinte gomitas Bueno No sé cuántos Vamos a necesitar Tampoco tantas Yo creo que Con diez Un, dos, tres, cuatro Cinco Seis Siete, ocho Yo creo que Con diez Tenemos bastante Vamos Creo Veo Podemos hacer más No me voy a llevar Unas cuantas gomitas más Por si me hacen falta Pero vamos a intentar Mejorar El sistema Porque esto tira muy poco Y me estoy quedando Sin suministro No sé si voy a tener que poner Incluso otro Generador De Para sacar agua Porque miras que el agua Me está llegando Poquísima agua O sea esto Necesito Para esta maquinaria Necesito bastante Necesito que esto sea autónomo O sea que esto no Vaya rápido Vale Con esto La transmisión Tiene que ser rápida Bueno Ya lo estamos viendo Que ahora se llena Todo bastante mejor Ahora necesitamos Que Vale Esto Esto ya está mejorado No lo podemos mejorar Más Va a ser más rápido Que esto ya no puede ir Esta parte Pues solamente falta La extracción Pero bueno La extracción Como tenemos varios Que extraemos De varios tubos No pasa nada Vale Lo que sí que necesitamos Es un poco más de caña A nuestra bomba De De agua Para ello Necesitamos Carbón Vamos a meter también Unos 13 bloques 12 bloques Venga Vamos a meterle 12 bloques De carbón Y Le vamos a meter Uno de Vapor ¿No era? Si Así que podemos meter Los dos de vapor Vamos a meterle caña Y Vamos a meterle Y otros 12 más Ya Buscaremos Carbón Y eso Uy ¿Esto carbón Donde estaba? ¿Esto que me dices es? Ah Vale Esto me da carbón Vale Esto sería Vale Vale Tenemos que mejorar Nuestra bomba de agua Porque No estamos 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 colectando Muy poca agua Mira Todo lo que se ha gastado Estamos colectando Muy poca agua Necesitamos Mucha más agua Para darle caña A la bomba de agua Necesitamos darle energía Con que más energía Tiene Más Nos saca agua Más agua Nos va a sacar de ahí Entonces necesitamos Meterle Lo máximo Que se puede poner En principio Son 3 o 4 Creo que eran Pero bueno Ay no me he traído La Ah que mal No me he traído Palancas Le vamos a poner Estas 3 aquí Le metemos En una 12 Le metemos En otra 12 Ah el problema Es que no puedo Extraer Más cantidad De la Porque si yo Le cojo esta Directamente Esta de aquí Y se lo enchufo Aquí No me lo extrae ¿Verdad? No No se une Mierda Es un problema No No vamos a poder Poner tan rápido Como yo quería Aquí necesitaría Una de esmeralda Voy a tener que Buscar el bioma Ves que bioma Era los de esmeralda Y buscarla Fase Frecuencia 1 Envía solo Y necesito Una palanca Para palanca Necesito piedra normal Que puede ser esta No Dolomite No Esta Por ejemplo Una Dos Necesito palitos Este Al quitar la madera De toda La casa Eran Dos Peritos Si Vale Perfecto Cogemos Las dos palancas Vamos a poner Una palanca aquí Y una palanca aquí Y vamos a darle caña Vale Tiene todo Esto genera ¿Cuánto genera esto? Un mega julio Uno Dos Y tres mega julios Le estamos dando aquí Ahora esto tendría que Enviar bastante más agua El problema es que La tubería de extracción Solamente me saca Como ya hemos visto Diez unidades Por tick Entonces claro Estamos enviando muy poco Tenemos que enviar Con una de Fluidos De esta Que esta saca Cuarenta unidades por tick Serían como Cuatro bombas De esas Ese es el problema Pero es que el problema Es que la esmeralda No tengo Ahora si Ahora está Todo sacando Mucho más Mucho más rápida Pero es No es Es insuficiente No se llena La tubería de agua Si con más bombas De agua Lo podría hacer Pero Se llena poco Se llena poco Va muy lento Va Muy lento Necesito una Una de esmeralda Que putada Tubería de fluidos De evacuación Tubería de fluidos De adenisca Diez No Estaba pensando Si había otra forma De ponerlo Pero no Es que la única Destracción Que tengo Es esta Las de esmeralda Esas las nuevas Ah Que mal Bueno Pues para terminar El vídeo No me hace tampoco Más largo 25 Vamos a hacer Un cofre La idea Es la Es la siguiente A ver si me aclaro Porque A ver Primero Tenemos que hacernos Un ender chest Un ender chest Usaremos este Uy Del ender storage Ah si si Vale Hacemos un ender chest Ay no tengo obsidiana Ja Que no he cogido Obsidiana A ver Obsidiana Algo que mira Mira que es fácil Encontrarlo No pues ahora mismo No tengo ni idea De donde puedo Encontrar obsidiana Si aquí abajo Había La trampa Pero Todo esto Lo cogeremos Me le haría Picar piedra Aquí como un loco Cuando esté Todos los cofres Y además Cuando esté Todos los cofres Lo ampliaré A hierro O al segundo nivel O sea Vamos a tener Materiales ahí Pero A rabiar Ahora mismo Estoy perdido Y entonces Pues nos podremos Hacer Pues Construcciones Varias Por aquí no Creo Si Tengo Un cubo de agua Sí Perfecto Total Aquí el lava Au Mira Ahí hay obsidiana Ya Pues ya Me digas que bien Que me están siguiendo ya Algunos No Menos mal Que no me rayen Que Estoy ahora No Joder No Si Le iba a poner Vale Vamos a coger Una poquita De obsidiana Ya digo Hay un mod También Que era El Forestry Que tiene Unas mochilas Que automáticamente El material Que vamos picando Se va almacenando Dentro de la mochila Lástima que la mochila Que creo que no tiene Ninguna mochila De Ender Pero Si Si se pudiese Configurar la mochila La mochila De Ender Y que automáticamente Lo estoy escuchando Ahí El este Que automáticamente Te fuera guardando Hola Cabrón Habéis visto Que me ha quitado Uno de Obsidiana A mi Me ha quitado A mi Obsidiana Pues si Si se pudiese Configurar Automáticamente Que los Los bloques Que cogieras Te los fueran Almacenando O sea Directamente En la mochila Por ejemplo De Ender Sería una Una pasada Voy a poner Un cubo de agua Directamente Voy a coger Voy a coger un poquito Solo Porque Tampoco Quiero coger Mucho Que ya mismo Quiero Terminar La estoy cogiendo Por cierto 15 16 Menos más Que lo pica rápido 17 18 Con esto Tenemos bastante Porque Creo que Para La mochila De Ender También me hará Farta Obsidiana Pues ya con esto Creo que No vamos a necesitar Nada más Creo que Es suficiente Uy Se ha quemado El todo Eso Vale Voy a coger Un poquito Más Dos más Pues mira Por tener Porque digo Ya que estoy aquí No aprovecho Y cojo Una poquita Total Aquí no necesitamos Ni hacer Ni transporte Rápido Por el Nether Ni Cosas de esas Porque Ya tenemos El transporte De Team Forte Que creo que Funciona hasta En el Nether Pero no estoy seguro Pero bueno Vale Ya está Que me empico Me empico Y me pongo A coger Osiriana Como un loco Y Ahí está Para mi Vale Vamos a quitar el agua Y Nos vamos Directamente A nuestro cuartel Y a ver si Me aclaro De lo que quiero hacer A ver Por aquí Esto es carbón Adiós Adiós Creeper Hola Creeper Adiós Creeper No sé Dónde voy Pero esto Me lo llevo Ahí va Una mina Joder Hay tantos sitios Que hay Sin explorar A ver Quiero salir Por aquí Joder He salido Aquí justo Ah que rabia Necesito En el siguiente capítulo Voy a buscar esto Voy a buscar el bioma De las esmeraldas Y con mi detector Con nuestra brújula Vamos a A cogerlas Porque Si no No voy a poder hacer nada ¿Me hace falta Más de esto? Voy a cortar esto No sé si me hace falta O no Hostia Pero bueno Es que ya Cada vez que salgo Lo veo Que están crecidas Digo bueno Estaba aquí ¿no? Bueno Tenemos un montón Vale Venga Joder Tengo para hacerme flechas Y tartas Un montón Vale Venga Vamos a ver Vale No necesito más tuberías Vamos a guardar aquí Fluido ¿Esta que era? Conductiva Vale Vale Más de oro Perfecto Además Esto aquí Esto lo quemamos directamente Ya que lo hemos conseguido Y esto Lo otro ya lo ordenaré Vale A ver Era El ender chest Necesitamos dos de esto Un cofre Vale Un cofre no es problema Necesitamos dos de obsidiana Tenemos obsidiana ¿Qué más necesitamos? Este es del Del mote este Del ney Del propio ney Vale Una de lana Una perla de ender Y cuatro barritas Una de lana Una de lana Una perla de ender No tenemos muchas ¿Eh? Y cuatro barritas Un, dos, tres, cuatro Vale Con esto hacemos El cofre de ender Vale Tenemos el cofre de ender Y La mochila de ender Esta Ender punch Vale Cuatro llamas Una perla Lana Otra más de lana Una más de lana Cuatro llamas Una perla Una perlita Cuatro llamas Tenemos tres llamas Siempre dejamos una ¿Eh? Tenemos que acordar Siempre que tenemos que dejar una Para que nuestro inventario Funcione de forma automática Tal y como lo he diseñado yo Podéis poner filtros No haría falta Si ponemos filtros Por ejemplo ¿No? Ponemos filtros Total Como hemos dividido las cosas En muchos filtros En un cofre no va a haber Muchos tipos de cosas Menos en estas cosas aquí ¿No? En esto que hay un montón De tipos diferentes Pero De esta forma Es mucho más automático Y además Con una tubería solo Ya nos haría falta Solo O sea Ya nos hace la paña ¿Y qué nos falta? Y tres de cuero Cuero, 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 cuero Aquí Un, dos, tres Perfecto Vale Con esto hacemos la mochila La mochila La mochila Aquí Vale Perfecto Pues estos son los elementos Que tengo ¿Cómo lo monto yo Normalmente? O sea El sistema Da igual como lo pongamos O sea Da igual como lo unamos Mientras que esté unido Por la tubería Esto se va ordenando Automáticamente Yo lo que hago es Aquí pongo Lo que viene siendo Un cofre Esto lo vamos a ampliar Aquí Aquí abajo Pongo un cofre Ahora mismo Estoy pensando Porque no se van a unir Directamente los cofres O sea Yo lo que hago es Esto funciona así Yo lo que hago es Aquí por ejemplo Ponemos el cofre este Aquí cogemos Una tubería De extracción Lo que pasa es que Aquí queda feo Pero bueno Ponemos este cofre Ponemos una tubería De extracción Y aquí abajo Ponemos otro cofre Y este cofre Es el que estará Con una tubería De extracción Unido A todo El sistema De tubería O sea Unido a la tubería Esta de aquí atrás A esta de aquí Y ya se nos une Todo el sistema De Logistics Pipe Y ya se nos ordena Todo Que ya os lo enseñaré Después porque nos faltan Los módulos Y eso Entonces Lo que pongamos En nuestra mochila Cuando la iremos cogiendo No tiene muchos lugares Pero es grande Pero cuando lo abro Se abre este de aquí arriba Entonces Todo lo que pongamos aquí Si metemos la obsidiana La obsidiana está En el cofre este Entonces Este cofre Manda las cosas Abajo A un iron chest Que lo pongo Porque Como este cofre Es pequeñito Si lo ordeno Y como tampoco Lo van a enviar Las cosas Automáticamente De forma ultra rápida Porque tendremos Una de madera No tenemos Como ya he dicho Esmeralda Pues Siempre tenemos Uno de remanente Que vaya al ritmo Uno que se vaya Quedando como de buffer Y entonces Este será El que lo vas enviando También Cuando llegamos aquí Pues abriremos El cofre este Que tengamos en esta parte ¿No? Abriríamos el cofre este Por ejemplo De aquí de la esquina Y cogeremos todo Todo el material Que tengamos Después Otra cosa también Que me gusta Es que en este cofre De aquí abajo Lo uniremos Por ejemplo Por aquí atrás Con una tubería De extracción O por abajo Por abajo Puede ser Que quede mejor No sé Por algún lado Y después podemos Ponerle una wifi Una tubería wifi En uno de los lados Y entonces Si hacemos Una cantera En alguna parte Del mundo Todo Podemos enviar Todos los materiales Que nos de la cantera Al cofre este Y que este también Nos lo envíe O sea O al ender chest Pero mejor No al ender chest Porque lo que metamos Al ender chest Se nos pondría También aquí Y entonces Nos llenaría esto Entonces por eso Yo hago siempre Un cofre aquí De extra Lo que no sé Claro Que no puedo Tengo que hacer El intermedio Y no me gusta Como se ve Porque Se va a ver aquí La tubería Y no me gusta Que se vea La tubería Me gustaría Que se vea Todo tapado Lo puedo hacer Un poco más largo Puedo 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 ponerlo Por aquí Por ejemplo Puedo poner aquí El ender chest Aquí puedo poner El El cofre Esto lo quitamos Y lo hacemos Por ahí arriba No sé Ya lo Ya lo veremos Pero de momento La idea es esta Sigue esto Sin Convencerme Necesitamos Guau Es que mira No se ha llenado Ni siquiera De agua Me está enviando Muy poca Es que me envía Muy poca Por mucho Que le dé De esto Mira Es que Me envía Muy poquita Agua Y Los motores Consumen Pero una barbaridad Esto va bien Porque no Esto Pero es que Los motores Consumen Una Una barbaridad Es un problema Necesito Esmeraldas Al menos No necesito Muchas Necesito solamente También hay Conductivas De esmeralda Conductivas A ver Tubería conductiva De oro Pero claro Tiene que ser Quinética de hierro Configurable No Era Conductiva Transporte Ah no me acuerdo A ver Conductiva De madera Tubería De entrada De energía Claro Que es la que necesitamos Una entrada Ah vale Esta me da 32 megajulios Vale vale 32 Conductiva De piedra 16 120 Quinética de hierro No Conductiva 256 No da de sobra Esto si vale Si solamente Necesitamos la de fluido Que es la Que es la grande Y la importante Ah Tenemos que mejorar El sistema Si no No nos va a funcionar Uy Uy Ya me estoy quedando Sin Hostia Que me paso el tiempo Madre mía Que me paso el tiempo Pero Cosa mala Ah Es que se me ha pasado el tiempo Uf Lo siento Es que queda muy Muy largo Es que siempre me paso Entonces nada Nos despedimos por aquí Durmiendo Y nos vemos en el siguiente vídeo Que ya me he pasado del tiempo Que no lo tenía previsto Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Que ya haremos Coño que escándalo Que ya haremos lo siguiente Haremos Buscaré una ubicación Para poner los cofres La más segura Que aquí Esto lo quitaremos Lo pondremos en algún otro sitio Y nada Nos vemos en el Siguiente vídeo Adiós 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 Adiós